De todos los animales quisiera ser el conejo para estarme entre tus brazos y morirme cuando viejo. Y dice... ¡Ay! Es un morení, ay muy bella que ya se encuentre, la solita y el morení, ay muy bella que ya se encuentre, la solita con cerela, fortunado de esta china, tan bonita con cerela, fortunado de esta china, tan bonita. ¡Ay! ¿Y quién será? ¡Ay! Es una castigadora, castigame con una mirada, man, que sea, porque a tuyita... Es un poco más genial, no contesta, ni el saludo. Pero se le va pasando, porque ya está enamorada, pero se le va pasando, porque ya está enamorada. ¡Ay! ¡Ay! La he de ver... ¡La he de ver! Me voy a jugar entero, voy a ganar esa china, me voy a jugar entero, voy a ganar esa china. Y la que no caminaran, bueno, y la que Dios a mí, la que... Pues vivirán, bueno...